Hola a todos, este vídeo está dedicado al regulador de tensión 7805, los reguladores de la serie 78. En concreto, a ver si no disponemos de uno de encapsulado TO3, que nos pueda suministrar o aguantar hasta 5 amperios de salida, si en lugar de eso podemos utilizar varios en paralelo de encapsulado TO220. Ya digo, en caso de no tener uno, si podemos utilizar varios como sustituto, ya que este no aguantaría la intensidad de salida que aguanta el TO3. Por hecho, lo que vamos a utilizar es, pues, colocado una batería de 12 voltios, utilizaremos un 7805 y una bombilla, en este caso es una bombilla de faro de automóvil, que va a hacer la función de carga conectada a la salida. La misma, como se alimentará a 5 voltios, nunca se va a poder iluminar a la intensidad que toca, pero sí que la misma va a consumir varios amperios, que para hacer esta prueba nos vienen ideal. El 7805, si buscáis información por internet, tenéis muchísima, yo lo único que he hecho es un pequeño recopilatorio de diferentes páginas web, de localizado y demás. El patillaje que tiene es el patillaje número 1, el del lado, los dos terminales, están más próximos a uno de los agujeros que al otro, por lo tanto, la patilla número 1 sería la entrada, la chapa metálica sería el terminal número 2, que sería la masa, la toma de tierra, de todo, y el terminal número 3, que en este caso lo tenemos marcado como número 2, pero bueno, es el 3, que sería este, sería el terminal de salida, en este caso el 2 se refiere a la chapa. En otros, pues no vais a encontrar que vengan serigrafiados, bueno, mira, justamente este sí que viene, pero bueno, no en todos lo vais a encontrar. Ya sabéis que es entrada, masa y salida. Pues nada, vamos a hacer la comprobación y vemos qué tal funcionaría. Pues sencillamente alimentaremos un cable a positivo, al terminal de entrada que hemos quedado, protegeremos para que no tengamos chispazos, conectamos el terminal de salida, perdón, el terminal de toma de tierra, a la carcasa metálica, y conectaremos el terminal de salida, bueno, mejor dicho, otro terminal de toma de tierra, lo conectaríamos a la misma carcasa, iríamos a uno de los polos de la bombilla, y el otro terminal lo pasamos a través de nuestro polímetro, perdón, de nuestro amperímetro, o pinza amperimétrica, mejor dicho, y lo conectamos, encenderemos la pinza primeramente, y lo conectamos a la salida del circuito integrado. Tenemos una intensidad de salida, a ver si consigo colocarlo, que lo veamos, de 2,43 amperios. Vamos a conectar el polímetro, para que podamos medir y ver qué tensión tenemos, y la tensión de salida es de 4,58 voltios, 4,59, 2,45 amperios. Si lo dejamos en mucho tiempo, como estamos forzando el circuito integrado, no tiene disipador de calor, está pasando por él 2,47 amperios, el mismo, tal como acaba de hacer ahora, se acaba de proteger, acaba de cortar la salida, por sobrecalentamiento. Pues lo dicho, hemos visto el funcionamiento del mismo, ahora vamos a ver cómo funcionaría, en lugar de, con un encapsulado, TO3, que ya digo el mismo, se ha protegido por temperatura, y ahora, pues, está bastante caliente, la verdad, ya veis que el circuito integrado, en esta familia, por sobretemperatura, se protegen, es otra cosa más que, nos ha aportado el vídeo, pues, vamos a ver, si, en lugar de, un circuito integrado, utilizamos una cascada, de circuitos integrados, es decir, 3,7805, de encapsulado, TO220, pues nada, vamos a conectar, en este caso, la toma de tierra, la masa, la conectamos ya, a la carcasa metálica, de, todo nuestro conjunto, hay que decir que, el terminal posterior, el terminal de toma de tierra, del circuito integrado, corresponde igualmente, a la patilla central, por lo tanto, en este caso, las patillas centrales, de los circuitos integrados, no las voy a conectar, ya que, siempre, están conectados todos, por la parte trasera, pues, alimentaremos, nuestra bombilla, quitamos este cable, de la sobra, conectamos, el cable, de positivo, conectaremos, el cable, de negativo, está complicado, como siempre os digo, mostrar según qué cosas, filmar, que todo se vea, que tengamos la cámara próxima, ya digo, a veces es, es una tarea, un tanto laboriosa, y un tanto complicada, pues nada, aquí tenemos nuestro polímetro, puesto nuevamente, todo a punto, para conectar, nuestros, tres circuitos integrados, he sacado, tres cables, del terminal positivo, de la batería, conectamos, el primero, de los circuitos integrados, y tenemos, una intensidad, de 2,0 amperios, 2 amperios, de salida, pero, el voltaje, de alimentación, a la bombilla, es de tan solo, 3,16 voltios, por lo tanto, es un voltaje, más bajo, de lo que necesitamos, vamos a conectar, el segundo circuito integrado, en cascada, obtenemos, 2,4 amperios, y, el voltaje de salida, ya prácticamente, es el que necesitamos, ya no es, llega a ser a 5, pero es, 4,78 voltios, y, por último, vamos a conectar, el tercer circuito integrado, a ver si con el mismo, realmente, conseguimos una mejora, vemos, que el voltaje de salida, realmente, no va a evolucionar, no va a aumentar más, hemos conectado, el tercer circuito integrado, tenemos, 4,76 voltios, de salida, 2,38 amperios, de consumo, por lo que, si desconectamos, el primero, como tenemos el tercero, también funcionando, la variación, tal como veis, es ninguna, se mantiene, volvemos a conectar, el primero, y desconectamos, el segundo, prácticamente, se mantiene, todo igual, por lo tanto, esto, lo que nos quiere, significar, lo que sacamos, de deducción, de esta prueba, desconectamos, el tercero, es que, en el caso, de tener que utilizar, circuitos integrados, de encapsulado, TO220, en lugar, del encapsulado, TO3, podemos colocar, 2, en paralelo, tal como tenemos, en este caso, colocar un tercero, en paralelo, realmente, no nos aporta, nada, sería solamente, en caso de, tener un problema, con uno de los otros dos, que tendríamos el otro, de reserva, pero lo dicho, realmente, el tercer circuito integrado, no nos aporta, nada, absolutamente, ya que, con 2, tal como estáis viendo, se mantiene, la intensidad de salida, 2,37 amperios, y se mantiene, igualmente, el voltaje, de salida, 4,76, la diferencia, de añadir, un tercer, circuito integrado, tan solo es, unos milivoltios, que tendríamos, de oscilación, de mejora, pero lo dicho, no nos aporta, prácticamente, nada, no llegamos a conseguir, los 5 voltios, que buscábamos, nos quedamos próximos, y si que estamos trabajando, con una intensidad de salida, superior, a la que aguantaría, un solo circuito integrado, por lo tanto, como sustituto, del, encapsulado, TO3, podemos utilizar, 2, del, del encapsulado, TO220, colocar un tercero, un cuarto, etc, para conseguir, mayor intensidad de salida, no nos mejora nada, no nos soluciona nada, por lo tanto, el guarde 1, podéis utilizar, 2, TO220, como sustitutos de salida, espero que el vídeo, os haya gustado, que os sirva de utilidad, y en caso, de no tener, el de encapsulado, TO3, que sepáis que, 2, de encapsulado, TO220, os pueden servir, igualmente, un saludo, para todos, 2,